¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a preparar el día de hoy una bebida típica de estos lugares que se llama el mojito Lleva azúcar, hierbabuena, ron, agua mineral y un dal de limón y aquí siempre vas a encontrar un grupo de extranjeros y extranjeros queriendo se impregnar de la cultura latina por supuesto más allá del tono de piel, cabello y ojos descubrirás su foraneidad porque de plano no agarra ni el 1, 2, 3 Aquí tenemos un sango estubano acompañado de su mariquita que es un sango y de pierna de cerdo asada a la criolla Sí, lo único que en un lugar de salsa no puede faltar es la actitud déjate tocar y ser tocado y del sudor ya del sudor se encargará tu pareja de baile número 10 porque de eso tampoco tendrás que preocuparte